En los últimos días se han duplicado los contagios de COVID-19 en el departamento. Antes que se produzca una ola de contagios masivos y ponga en riesgo la salud de los tarijeños, el Consejo Médico Científico, CEDES, Gobierno Departamental, Gobiernos Municipales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional tomamos la decisión de implementar el Plan Integral Tarija por la Vida, con el objetivo de frenar en seco la expansión del virus en tres ciudades de nuestro departamento. Consideramos que la forma más eficaz para combatir el virus y evitar que entre a tu casa es usar un recurso extremo y movilizar a toda la sociedad por medio del encapsulamiento. El Plan Tarija por la Vida dispone el inicio del encapsulamiento. En el caso del municipio de Cercado, el encapsulamiento comenzará el día lunes 22 desde las 0 horas por 7 días, analizando las medidas posteriores a partir de criterios epidemiológicos. Testeo masivo con 10.000 pruebas para detectar casos asintomáticos desde el lunes 22 hasta el día miércoles 1 de julio. Sistema de aislamiento total de casos asintomáticos detectados con apoyo pleno en provisión de alimentos. No vamos a permitir una crisis sanitaria en Tarija y que colapse nuestro sistema de salud. Vamos a precautelar tu vida y la vida de las familias tarijeñas. Hoy necesitamos que todos tomemos conciencia y hagamos un sacrificio más. Quédate en casa. Salvemos vidas. Tarija por la Vida. Comité Operativo de Emergencias Departamental. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.